hola amigos cómo están hoy les voy a mostrar una guía de cómo matar a bullsham con monje es muy fácil el boss no había representado una amenaza había sido muy fácil vamos a ver les voy a mostrar todo lo que es este equipamiento y apostolio listo ahí vamos nos auto envenenamos y ya estamos listos y bueno y y muy fácil este es un monje auto ataque ya de auto skill ahora voy a mostrarles mis equipos primero la apostolia ahí tienen los stats es full strange no tiene mucha vitalidad lo necesario en realidad agilidad y crítico estos son los estos son los ahí tenemos halios advertures y abuel sauro y cordal bueno vamos a aumentar unos puntitos más acá ya está equipos tenemos seduro estas son unas seduro q28 quise subir las a q30 pero ya no no me dio los orichal como gasté cerca de casi 50k de orichal comprarlo con 50 stacks bueno ahí estamos tenemos ira con veleno o ni con veleno e ideas acá tenemos auto skill y el sol zucker fan infaltable para poder hacer recuperación de vida con telón con telón y ahí está en el set mp cost tenemos toy glovers con rossam estoy pensando seriamente ponerme las las otras claves por la evasión que tiene para poder bufearme en pelea de saber no es lot que es lo suficiente tengo con estas dos cosas que tengo con estas tres cosas que tengo mejor dicho tengo más de cien por ciento de de mp cost así es que siempre va a gastar uno no necesitas ponerte más cosas en realidad puede ser que la de saber lo tengo en ns y la ardor con rossam rossam ya está listo chicos espero les haya gustado hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver